andamos en san nicolás buenos aires puebla y venimos al gremio de taqueros pues quería hacerles un videito para pues para que vean cómo es este evento cómo se organiza cómo es desde adentro cómo lo vivimos nosotros los taqueros cómo es la tradición como la costumbre les vamos a platicar un poquito de cómo empezó todo este rollo también les vamos a mostrar un poquito de lo que es el pueblo porque polar es que es otra cosa que también merece la pena mucho aquí en san nicolás se cultiva mucho el maíz esto y muchas cosas más les vamos a estar platicando el pueblo está ubicado cerca del puerto de veracruz para allá está el pico de orizaba que colinda con el estado de veracruz toda esa parte de allá voltea acompáñenme toda esa parte de allá son las derrumbadas que está para el rumbo del cofre de perote y todo eso es la entrada que nos da para veracruz nos estamos ubicados entre puebla entre veracruz y para allá está el pico de orizaba pues este que yo recuerde empezó porque un señor que era de aquí y que era taquero y trabajaban en la ciudad de méxico como que se compadeció de nosotros dijo pobrecito los vamos a llevar tacos a regalarles tacos y ya él empezó a traer trompos y a regalarle tacos a la gente sobre todo a los más necesitados y a los niños fue este en 1990 más o menos no me acuerdo en qué mes pero 33 años tiene de que empezó esto que en paz descanse era el señor reymundo espinoza yo recuerdo que fue en inicio el padre pepe empezó con la fiesta de los gremios él él implementa la la tradición de los gremios y es en el mismo tiempo en el que invita al señor reymundo porque vendía o sea era vendía por media tonelada de carne en un día entonces el señor yo lo recuerdo así no viene y pone dos trompos y por la gente se le hizo raro así como que este van a regalar tequitos pues fue novedad no pero este fue muy emocionante ver que le empezaban a dar a los niños solo a los niños y este pues la gente llevaba a sus chavitos pero pues ya al año siguiente ya no eran solo los niños ya este pues le empezaron a repartir a toda la gente grande enfermo que hacía y ya luego fue parecido y ya la gente empezó a adoptar esa costumbre a tradición y ya empezaron a traer más y más y más y más pues esto ha ido creciendo bastante y tengo que salir terminando la primaria nos fuimos a trabajar al hermoso y bello puerto de acapulco 14 años empezamos desde abajo lavando trastes de lava trastes este pasamos a hacer meseros aprendimos el todo el movimiento de la taquería aprendimos el oficio de los taquitos de trompo y ya de ahí empezamos a emigrar a otras partes de la de la república este conocimos cuernabaca veracruz chihuahua tijuana varios lugares que que conocimos por el por el oficio de los taqueros una una facilidad que teníamos los taqueros de que trabajaba ajá hay taquerías y había paisanos que de buena voluntad te recibían y te invitaban de cenar vente paisano pásale y te daban tus taquitos y cenabas y tu refresquito muchas veces te proporcionaban donde quedarte y te agrade el espacio de el trabajo del trabajo sigo siendo orientales este y venimos a la tradición del gremio de de los taqueros a compartir la la alegría el gusto de estar aquí con todos los paisanos que estamos en toda la república y es muy grato es muy satisfactorio venir ajá y compartir con la gente que no conoce de fuera ya le estás mandando que la foto que el video de que vean aquí en San Nicolás este la feria internacional del taco y ajá y es realmente gratificante empezó con don Raimundo Espinosa hacía no sé arriba de 30 años no tengo el dato exacto pero él empezó a a venir a regalar tacos en regalaba tacos y regalaba juguetes a los niños y traía show de luchas y conocí artistas y también trajo artistas y 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 ¡Viva el señor! 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 Gracias por ver el video.